Un proyecto de investigación busca ayudar a la comunidad de la vereda Las Tinajas de Santa Marta a apropiarse de su espacio, a partir de un trabajo liderado por dos estudiantes de la Universidad del Magdalena que busca generar la caracterización y el reconocimiento de las terrazas Tairona. Daniel Hernández Almario y Alan Contreras Mejía son dos jóvenes que cursan séptimo y noveno semestres respectivamente del programa de antropología, quienes quieren aportar sus conocimientos en pro de la salvaguarda y divulgación del patrimonio arqueológico de las tiendas y gracias a esto fueron merecedores de una beca del Fondo Distrital para la Cultura y las Artes FOTCA que financiará sus actividades de investigación. Yo me siento muy feliz porque es una nueva experiencia que nosotros tenemos como estudiantes, esta oportunidad que nos da el FOTCA, la Secretaría de Cultura, la Alcaldía Distrital, hace que nosotros nos formemos profesionalmente y más que esa formación, es ese contacto con la comunidad, esos espacios de formación que vamos a crear con la comunidad. Lo que nos motivó principalmente proteger el patrimonio arqueológico, porque eso es lo que nos incita aquí. No pensamos que tuviera un potencial tan amplio. Agradezco al profesor Fabio Ortiz primeramente, a los administrativos y al FOTCA por ayudarnos a materializar esta propuesta de investigación. Para nosotros es muy importante porque precisamente nos encontramos ahorita dándole toda la dinámica al laboratorio de arqueología y que el distrito asigne o otorgue unos recursos o estímulos para que estudiantes nuestros puedan hacer sus proyectos de investigación para nosotros es de mucha satisfacción. Fue una gran satisfacción, primero porque el proyecto estaba muy bien organizado, me pareció muy interesante la forma en que lo plantearon, porque ellos también el interés que tuvieron lo enfocaron bastante en el tema de la arqueología pública y esto me generó mucha satisfacción. Cuando ellos se presentaron y luego se ganan la beca, lógicamente para nosotros fue un triunfo colectivo. Este proyecto de carácter interdisciplinar pretende fomentar el turismo desde una perspectiva arqueológica y ecológica y se encuentra abierto a agrupar a estudiantes de distintas áreas del conocimiento para empoderar a niños y jóvenes de esta vereda enclavada en el corregimiento de bonda. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.